Música Que puta mierda de música es Que basura infesta No, he dicho Metroid Metroid, vale, vale Pues que no se repita más, eh Venga, dentro música, repetimos escena Let's go Bienvenido chicos, encantado de estar aquí con vosotros Una vez más ¿Qué? ¿Tanto costaba? Vale, pues seguimos ¿Qué tal señores? Después de este inicio un poquito así raro Señores Vengo a hablar de Metroid Aunque no vengo a hablar en plan podcast No vengo a hablar en plan Conocimiento de la causa Vengo a hablar de un hashtag Un hashtag que ha iniciado una revolución Pero con una causa Que en este caso Si conozco Señores Muchos de vosotros ya estáis enterados Pero para quien no lo sepa Se ha iniciado una operación El hashtag Operation Shammers Returns Returns Estaré poniéndolo por aquí arriba Pero cuán importante es este hashtag Realmente este hashtag es solo El nombre de la operación Podéis usar Facebook Vuestros amigos Las redes sociales Que vosotros manejéis No importa ¿Y por qué hay que hacerlo? Arcanis ¿Yo debo hacer eso? Bueno Eso ya entra dentro de tus criterios Ya entra dentro de tu corazón ¿Quieres que la saga Metroid Vuelva a ser grande? Porque por desgracia Solo nosotros podemos hacerlo Y no vale con solo Pensar que hagan un buen juego Ya venderán Por desgracia Sabéis Que no va así No os estoy diciendo Que os dejéis el dinero Estoy diciendo Que apoyéis una causa Una causa Que sabéis vosotros Que es necesaria Metroid ha asentado Muchas bases De los videojuegos Desde incluso inicio De los 8 bits Y no hace falta Que enseñe pruebas Podéis verlas Con vuestros ojos Desarreadores que han basado Muchísimo de sus juegos En la saga Metroid Es tan importante Que esta saga No muera De la misma manera Que Link Tampoco puede morir Y si Los estoy comparando Porque al final Es otra saga Importante más De Nintendo Y al final Es otro concepto Totalmente diferente De Nintendo Vosotros sabéis Diferenciar Link y Mario Incluso las sagas Totalmente diferentes Pero y Metroid Aquellos que hayáis jugado Lo sabréis diferenciar Pero ya No hablo solo A nivel jugable Hablo de esa Niebla Que lo envuelve De ese darkness Esa oscuridad Porque así es Yo creo que es la saga De Nintendo Más seria Y densa En todos Sus niveles Y quizás sea por eso Que no ha llegado A triunfar Como se merece Y esto es Esta es La causa Por la cual Operation Samus Returns Se ha iniciado Porque nosotros Somos los responsables De que Esa saga Crezca Mucha gente Ahora mismo Estará pensando Pero Arcanis Y si el juego Es malo Iremos a por Nintendo Pero no a por la saga Es ahí donde yo Vengo a entrar Simplemente Que se conozca Que se escuche El nombre de Metroid Que resuene En el eco Que llegue Muy lejos Tan lejos Donde nosotros Podemos llegar Que es mucho Simplemente Un compartir Simplemente Un like Simplemente decir A vuestros amigos Eh ¿Conocéis la saga Metroid? Una conversación Una palabra Cualquier cosa Porque es muy posible Que estemos De frente O en los dos primeros O en los dos últimos De esta generación Y quizás No veamos En mucho tiempo Si no Viene bien Metroid ¿Y de qué hablo? Como ya sabéis En el E3 Se presentaron Dos juegos Uno Que ya todo el mundo Estará pensando Es en Metroid Prime 4 Una sorpresa Que para mí Yo Incluso yo Que os estoy motivando Ahora mismo A hacer esto No daba ni un duro Por ella Habían vendido demasiado poco ¿Nintendo otra vez? Era impensable Y no solo eso Sino que Otro Metroid Para 3Ds Otro más Y encima uno Oh Con una pinta Que te cagas Estoy seguro Que hay muchísima gente Muchísima No tendrá en cuenta Y es una pena Porque quizás Muchos de ellos Les encante Jugar a este juego Pero No resuena No hace eco Y es Una pena Que perdamos Algo así Nintendo Le ha dado No una Sino dos Oportunidades más Ahora nosotros Tenemos que apoyar Esa oportunidad No muchas empresas Se mojan A este nivel No señores No Hagamos Que Metroid Vuelva A ser grande Recordad Un share Un like Lo que sea Simplemente Eh Mirad Sabéis Detrás del traje De Metroid Está Samus Oh vaya Oh que chica más sexy Y el juego Que tal Pues Que ahora está muy de moda Es oscuro Es tenebre Hostia pues A lo mejor lo pruebo A lo mejor lo emulo Lo juego en alguna DS No Simplemente El eco Parece una tontería Parece una soberana tontería Pero Por alguna razón No sé que es Que esto Parece importante Y sabéis Y ahora que estoy haciendo este vídeo Me he dado cuenta El porqué Porque Metroid No es un juego más Porque Metroid No es una saga más Porque Metroid Es La gran saga Seria De Nintendo No hagamos que lo pierda Chao Chao Y hasta la próxima Adiós No es un juego más ¡Gracias!